... Bueno, estás casi casi de estreno con seis hermanas. ¿Qué es lo que vamos a poder ver en esta serie nueva? Pues la lucha de seis mujeres por salir adelante siendo huérfanas en 1913, que no lo tenía nada fácil. Y bueno, pues varias historias entrelazadas de pasión, de lucha, de celos, de ambición. Una novela diaria. Pero creo que está muy bien hecha porque Bambú, la productora, sabe hacer muy bien estas cosas. Vuelves a coincidir en la serie con María Castro, con quien ya estuviste en Sintetas, en Vive Cantando. Supongo que se hará más fácil. Sí, María es ya como de mi familia. Sí, María. Somos muy colegas, la quiero un huevo y nos vimos el primer día y era como, venga, va, otra vez. Es un gustazo currar con ella. Es cierto que en esta serie por trama vamos a coincidir poco. Además, ¿vuelves a hacer una serie diaria un poco como en tus inicios? ¿Cómo ha sido este cambio de ritmo? Pues brutal, brutal. Es acojonante entre primetime y diario, lo que es que se trabaja mucho más en la diaria. Yo llego a casa y estudio siete secuencias y antes a lo mejor eran dos, tienen más tiempo de prepararla. No tiene nada que ver, es otro ritmo y me está costando, la verdad. Es una franja difícil que es la sobremesa con otros productos similares. ¿Cómo veis la situación? Pues hay que remar. Es cierto que Televisión Española en esa franja está un poco más flojilla, más delicada y se trata de remontarla con Acacias y con nosotros contra, como bien dices tú, productos muy estables y muy asentados como Amar, como El Secreto, como Sálvame. Pero bueno, los retos difíciles también son bonitos. ¡Gracias! ¡Gracias!